¿Se acabaron las oportunidades para John Cena Pesel Mania? Muy pero que muy buenas datos de chico y chicas. Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuelvo justo después de las presentaciones. El próximo contesto es scheduled for one fall. Haciendo su camino hacia el ring. En Lips, Newberry, Massachusetts. Weighing in at 251 lbs, John Cena. Aquí viene el hombre que muchos consideran el mejor superiore de todo el tiempo. John Cena. I don't think he even sleeps, Michael. And on top of that, this match will undoubtedly have a big impact. And his opponent, from Death Valley, weighing in at 299 lbs, The Undertaker. Se acabaron las oportunidades para John Cena Pesel Mania tal y como decía antes. Después de haber perdido la oportunidad de hacerse con el título mundial en Fastlane, el 16 veces campeón mundial probó suerte retando al enterrador a un combate. Sin embargo, a pesar de haber insistido en las últimas semanas, las respuestas del enterrador no han llegado. John Cena lo intentó una vez más el pasado lunes en Round, en Atlanta. Provocó una vez más al enterrador y le lanzó el público encima, pero no sirvió de nada. John Cena no luchará en WrestleMania y tendrá que ver el show entre el público, como un espectador más, tal y como avanzó hace unas semanas. No obstante, dejó un último mensaje para intentar cambiar las cosas en el último momento, aunque sea el mismo día del show. Decía así, llevamos cuatro semanas que la audiencia y gente alrededor del mundo se desviven por ti. ¿Y tú no tienes la cortesía de hacer una maldita cosa? ¿Y estoy enfadado por WrestleMania? No. ¿Estoy enfadado con el enterrador? Muchísimo. Puedes ignorarme todo lo que quieras, pero enterrador, ¿vas a ignorar a toda esta gente? Tú eres un hombre muerto arrastrado. Undertaker, es obvio que te retiraste, pero también es obvio que te has dejado los huevos en casa. El enterrador hizo su última aparición en televisión en el 25 aniversario de Monday Night Raw. No aparecía en televisión desde su derrota en WrestleMania 33 contra Roman Reigns y la expectación era máxima. Sin embargo, a pesar de tener el placer de verlo una vez más en vivo, realizó un discurso muy confuso y dio a entender que su carrera había terminado. Un año después de WrestleMania 33 no hay rastro del enterrador y las dudas cada vez son mayores. Ahora chicos voy a daros yo mi opinión sobre qué ocurrirá con este combate que estáis viendo a continuación. Vamos a ver. Ya sabéis que la WWE suele jugar mucho con este tipo de cosas. Suele dejar lo mejor para el final y si es una sorpresa, pues mayor expectación va a tener como pasó el año pasado. El año pasado nadie se podía imaginar que los Hardy Boys iban a volver a la WWE y así fue. Fue la gran sorpresa de la edición 33. ¿Qué ocurrirá en WrestleMania 34? Yo creo que en WrestleMania 34 este combate que estáis viendo a continuación sí que se va a celebrar. Se va a celebrar en el último momento porque va a ser una sorpresa. Yo creo que el enterrador va a aparecer por sorpresa en cualquier momento del show. Dudo muchísimo, dudo, pero dudo muchísimo que el enterrador no esté presente en WrestleMania 34. Lo dudo muchísimo. Yo creo que sí, que sí que se va a realizar este combate sea como sea. Pero yo os prometo y os juro que creo y me encantaría que el enterrador estuviese presente en un combate o no en un combate en WrestleMania 34. Como el enterrador no esté presente en WrestleMania 34, mi ilusión por todo este mundo se me cae por los suelos. El enterrador es una persona que debe de aparecer en WrestleMania 34 porque es una gran expectación. Mueve muchísima gente, por eso dudo mucho que no esté presente. Como he dicho anteriormente, la W es así, juega con eso. Ahora sí, ahora no. Hay muchas dudas en el camino. Y yo creo que este combate sí que se va a celebrar porque yo creo que debe de celebrarse, chicos. Muchísima gente tiene ganas. Mucha gente tiene ganas. Y si no se celebra este combate, los fans nos vamos a enfadar bastante. Nos vamos a enfadar bastante. Lo que estáis viendo es un combate en el WWW-2K18, ¿vale? Es una predicción. Ya sabéis que las predicciones yo no las manejo, las maneja la máquina. Así que vamos a ver qué pasa. En caso de que este combate se realizase, yo creo que lo gane el enterrador. ¿Vale? Si este combate se realizase, yo creo que lo gane el enterrador. Yo en Cena dudo mucho que lo gane. Dudo mucho que lo gane. Ojito que le va a hacer el pin. Uno. Dos. Uy, ojito, ¿eh? Se ha quedado un segundo. Así que, chicos, como digo, si no se hace este combate nos vamos a enfadar muchísimos fans. Pero muchísimos. Ya sabéis que el enterrador está hecho. Está hecho para este mundo. Y más para Brasilmania. Tiene que estar sí o sí. Y yo creo que si no se celebra, mucha desilusión va a haber, ¿eh? Y mucho odio. Y mucho odio. Ya estamos un poquito cabreaos por no ver a John Cena en ningún combate. Como he dicho anteriormente, John Cena por el momento va a estar como un espectador más viendo el show. No va a participar ni nada. Así que yo creo que eso es ya una gran desilusión ver a John Cena como espectador. Porque creo que si merece un combate, sea con quien sea. Sea con quien sea. Pero bueno, por el momento no tiene ningún combate ni en el André de Dian. Memorable. No tiene nada. Nada. Así que eso ya me ha mosquado bastante. Y si realmente no se realiza el combate, más aún me va a fastidiar. Bueno, estamos viendo al enterrador que le está pegando un buen palizón, ¿vale? También tengo que comentar un poquito el combate. Le ha hecho el remate. Ojito que le va a hacer el pin. Ojito que puede ganar el enterrador, ojo. Uno. Dos. Uy, un segundito, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Que la cosa se pone tensa. También, chicos, podéis decirme vuestras predicciones por los comentarios. Podéis decirme vuestras predicciones por los comentarios. Pero como digo, yo creo que este combate sí que se va a hacer. Sí que se va a hacer. Sí que se va a hacer. La verdad es que este año, pues el media 34, como todos los años, está teniendo bastantes ganas, ¿eh? Muchísima gente tiene ganas de que llegue ya el domingo para poder seguir este gran show. Porque es el evento más importante de toda la compañía. Así que yo creo que va a estar bastante chetado esta edición 34, ¿eh? Va a estar bastante chetado. El año pasado a mí me encantó. El año pasado a mí me encantó porque no me esperaba nada que los Hardy Boys regresasen. Y fue todo un shock impresionante que no os podéis ni imaginar. Ojito, ojito al enterrador. ¿Le va a hacer el pin o qué? No, no le va a hacer el pin. Le hace inversión John Cena. Realmente, no me ha gustado nada lo que le están haciendo a John Cena. Retarse o no retarse al enterrador, yo creo que merece un combate sí o sí, chicos. John Cena merece un combate sí o sí, aunque sea cual sea el combate, ¿sabéis? Aunque ya sabéis cómo es John Cena. Nunca te rindas. Ese es su lema. Nunca te rindas. Por eso, todas estas semanas, John Cena lo está intentando. Ojito, que le va a hacer otra vez el remate, el enterrador. Va a tocar cuerda. Va a tocar cuerda. Ahí está, claramente. La verdad es que la frase que le tiró John Cena el pasado lunes al enterrador fue bastante buena, ¿eh? Lo voy a repetir. El enterrador, durante cuatro semanas la gente te ha esperado, pero no has tenido la decencia de levantarte y hacer algo. Puedes ignorarme, pero eres un hombre muerto caminando cuando no tomas en cuenta el público. Es obvio que para todos que el año pasado dejaste tu sombrero y autuendo en el ring, pero ahora quedó demostrado que dejaste las agallas en casa. La verdad es que fueron unas duras palabras y más al enterrador, ¿eh? Así que, ojito, que John Cena le está pegando ahora un buen palizón. Ojito, que puede ganar John Cena. Vamos a ver el pin. Uno, dos. Ojo, ojo, que se pone tenso. Ojo, ojo, que se pone tenso. También unas cosas más esperadas para este año en DxM34 es que Rey Mysterio vuelva. Durante estos meses desde Royal Rumble han habido muchos rumores y se ha confirmado de que Rey Mysterio estaría en negociaciones con la W para volver de nuevo. Mucha gente espera que volverá en WrestleMania, no lo sé, yo creo que no. Yo creo que Rey Mysterio volverá muchísimo más tarde, yo creo que a fines de año o mitad. Pero WrestleMania dudo mucho que vuelva, pero se vuelve muchísimo mejor, ¿eh? Se vuelve muchísimo mejor, pero como digo, dudo mucho que esté en WrestleMania 24. Ojo, 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 con el enterrador. ¿Le va a hacer el pin? No, le va a hacer una llave. ¿Se rinde John Cena? ¿Se rinde? Sí. ¿Se rinde John Cena? Pues chicos, el enterrador es ganador. Esta sería la predicción, obviamente. El enterrador es ganador. Yo creo que si este combate se realiza, el enterrador va a ganar. Dudo mucho que vuelva a perder. Ahí tenéis el replay, los mejores momentos del combate. Pues bueno señores, hasta aquí este vídeo. El motivo por el que he grabado este vídeo es porque quiero que este combate se realice en WrestleMania 34. Así de sencillo. Muchísimas gracias por haberme seguido una vez más en un vídeo. Quiero que me dejéis vuestras opiniones en los comentarios. Yo me despido y habrá que suceder en WrestleMania 34, que la verdad es que está teniendo bastantes expectativas. Chao.